Ahí está, verde, que te quiero, verde, movió bien Pernilla, que va ya rápidamente tirándose la cuerda, va por afuera Berni, vienen peleando Chapur, la posición con el Facu Arduzo, con el Rero Flu en negro, número 83, sortearon la primera curva, sin problemas, cuando avanza por afuera Esteban Guerrieri con el Citroën, ahí va Franco Riva, trata de escaparse Pernilla, de marcar la diferencia, le pisa los talones Berni Javer, dobla hacia la izquierda Pernilla, pegadito viene Berni, tercero Chapur, Cuarto Arduzo, Quito, Carapiro de costado, Conta, Conta se lo llevó puesto, Rossi, mirá vos como quedaba lento, Rossi va perdiendo muchas posiciones, nada más ni nada menos que el granadero, puntero del campeonato, el de la pole position, y todavía no habían cumplido una vuelta Bueno, Pernilla, Javer, Chapur, por ahora el podio, el Super TC 2009 era, prendete al 3 el próximo fin de semana, cuando se tiró Arduzo, por la tierra Arduzo, 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 Arduzo No quiere seguir siendo el puntero, se tiró, iba Chapur, empujalo, y ahí está Arduzo, Werner, 25 quedan dos para el final Lo que pasa es que cuando Arduzo supera a su rival, queda líder del campeonato, cuando Werner supera a Chapur, vuelve a estar Werner adelante en el campeonato Va a entrar en la última vuelta Pernilla, implacable Pernilla que ha salido de la foto, con su dominio abrumador, cuando bloquea Arduzo Porque se le viene Werner en la última vuelta Sí, lo habíamos marcado que el sector donde Arduzo lo podía llegar a pasar a Chapur era el frenaje de esa horquilla, donde más diferencia había Arduzo se tiraba mucho más adentro que Chapur, y lo sorprendió, cuando miró el espejo ya lo tenía por el lado de adentro Uy, se tocaron Mojia con el auto de Villa, mirá, Mojia lo pasó a Villa, ahí viene el Renault Fluence, amarillo y negro a la victoria Gran carrera del Chevrolet de Bernilla, a ver, segundo, tercero Arduzo y cuarto, quien mantiene el a punto del campeonato Estamos hablando de Mariano Werner, últimos metros de carrera, va a la trepada, va dejando atrás la herradura Un implacable perrilla que no la había pasado bien en esta parte del año, en las tres categorías que corre, sin embargo, ahora va Para victoria en el Super TC 2000, va el representante del rombo, al que le pusieron todas las fichas, ahora cumple Era esta Leo, va a ganar en la tierra colorada, va a ganar perrilla, gana el Renault, gana Leo, ganó ¡Ganó! 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 ¡Ganó el trueno de Tandil! ¡Ganó! ¡Leonel Pernilla, el nombre de la victoria! ¡Ganó el Renault Sport! ¡Ganó el Fluence GT! Pernilla, implacable, en un fin de semana extraordinario para él, se lleva la victoria Y será acompañado por Berni Javert y el Facu Arduzo en el podio de Oberá ¡Ganó el Espíritu!